access to the server, accedo al servidor username, password, usuario, contraseña IP address, dirección IP, my IP address and my network, mi dirección IP y mi red update repositories, actualizar repositories install ISC DHCP server instale ISC DHCP server ok yes, si, enter ok, modify the configuration file, modifique el archivo de configuración ok, enter ok, add your network, agregue su red, I to insert, I per insertar ok 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 Gracias. Gracias. Ok, this is my subnet and netmask. Este es mi subnet y máscara. This is the range of IP addresses to lease. Este es el rango de direcciones IP para alquilar. These are the DNS servers. Estos son los servidores DNS. My domain name, mi nombre de dominio. Default gateway, la puerta de enlace. Broadcast address, la dirección broadcast. Default list time. 3,600 secs. One hour. Este es el tiempo de arrendamiento por defecto. 3,600 secs. Una hora. This is the max list time. 7,200 secs. Two hours. Este es el tiempo de alquiler máximo. 7,200 segundos. Estos son las dos horas. Ok. 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 Your domain name. Your domain name. Nombre de dominio. Domain name servers. Servidores DNS. Default list time. One hour. Tiempo de arrendamiento por defecto. Tiempo de arrendamiento por defecto. Una hora. Maximum list time. Two hours. Tiempo máximo de arrendamiento. Dos horas. Ok. Autoritative. If this DHCP server is the official DHCP server for the local network, use Autoritative. Escape. Si este servidor DHCP es el servidor DHCP oficial para la red, use Autoritative. Ok. Escape column wq escape dos puntos wq. Edit. The interface. Enable the interface. Active interface. Ok. Configure this file. Configure este archivo. This file. Este archivo. Ok. Insert the name of your interface. Insert el nombre de tu interface. W. E. Column q. Escape dos puntos q. IP address. Ok. Use this. EMP. 9. S. 0. ENP. I to insert. Y para insertar. Ok. Column wq escape dos puntos wq. Restart the service. Reiniciar el servidor. Enter. Ok. You can see the status. Puede ver el estado. Puede ver el estado. Ok. Ok. Active running. Activo y corriendo. Ok. DHCP server. DNS. The file gateway. Domain name. IP address. Blend mask. Servidor DHCP. Puerta de enlace. DLS. Nombre de dominio. Y dirección IP. Mascare subred. Les. Ok. 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 El IP address. The list time. The MAC address. Host name. La IP. El tiempo de rendimiento. La dirección MAC. Nombre de host. Ok. Ok. Q. Q. Muchas gracias. Thank you very much.